Jamás de los jamases, ni mi lecho de muerte voy a permitir que te cases con ese bueno para nada. ¡Jamás! Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. Hola. Tengo un plan para poner en jaque ese matrimonio. ¡Al fondo! ¡Al sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Julie? ¿Cómo es Cristóbal? ¿Julie? ¿Cómo es Cristóbal? ¿Dónde se han metido?